La salida de la capital de Tomás y con otros compañeros que yo andaba. Y no era Tomás y ellos venían persiguiendo a dos. Entonces, en segundo año yo venían persiguiendo a dos, nosotros venían por ahí y nos confundían y nos tiroteamos. Mentira de diablo, nosotros no estamos desaytando a nadie. Contra todos nos desaytando, de seis malos vamos a desaytar. Yo soy de los Gullones y vivo en los Chiripos arriba. Esta limón no hay más. Yo era de libre ahí, en la cafetería frente a Marteina. No, yo no. Ese es el que andaba conmigo, ese es el compañero que yo andaba no bebiendo. No, nosotros no estamos desaytando nada, nosotros venían por ahí, ellos vienen persiguiendo a dos. Y nos confundían con nosotros, una tirotea. ¿Cuántos? Con nosotros, güey. Un grano, algo pedido, y tú sabes, un tendón. Nosotros estábamos en un negocio bebiendo, yo salí con el muchacho, un amigo mío, y vi los lince. ¿Qué pasa? Que yo no me mandé pues nada malo, sino porque ellos me tenían esos sobros, donde quiera que me veían, tú ves. Ellos, donde quiera que me veían, me montaban. Yo les preguntaba por los papeles, tú les daba los papeles. Móntalo como quieras. Entonces, eso era lo que me tenía en esos sobros, ya. Ellos, cuando hacen ahí daño, ellos quieren limpiarse ellos. Porque ellos como me avalían sin razón, no hayan que hacer, ahora dicen que yo soy atracador. Y en realidad yo no soy un atracador. Porque yo había sido un atracador, yo había estado en todas las redes, había estado en todos los lados. ¿Cuánto balazo estábamos? Un tiro en el país, ¿verdad? Y ahí se ve que yo en realidad no estaba en nada malo, porque ellos no me hallan a mí ni con una aguja. ¿Seguro la policía dice que este veneno atracado? No, no, toda esa gente no lo conozcamos. Incluso que ellos sí de vida le estaban corriendo a ellos. Pero nosotros no, nosotros corrimos ya por ahí, ya vimos ahí juideros, tú ves. Yo, porque yo en realidad estaba borracho. Yo estaba en el negocio de Crazy, tú ves, rodé, tú ves, por allá, y me iba yo, yo no lo niego, me fue en un tabaco, era. Entonces ahí mismo, pues, cuando ellos llegan, que no cayen atrás, no estaban esperando una barrera, era. Pero ellos no entran a tiros sin reconocimiento de nada, sin veis, sin un ojal o algo, tú ves. Y veis, el teléfono mío se desapareció. 1300 que tenía también, ya no aparecen tampoco. Eran 1500, tú sabes, pero quedan 200, eso fue lo que dejaban. Porque me hirieron, y ellos lo hicieron más. Porque si ellos me mandan a parar, y es otra cosa, pero ellos no nos mandan a parar, ellos los que creen que no vienen fue, pam, 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 mentiros, como que uno es un delincuente. Uno no es delincuente. Pero nada, hay que dejarlo así. Yo lo que voy a llevar es esto a justicia, porque ese tiro no se va a quedar así, ellos lo hicieron y yo no estoy haciendo nada malo. Yo soy baibero. Jonathan Manuel Santo Rosario, no tengo problemas en ningún lado. Yo vivo en Villaverde. No, nosotros nos chocamos. Nosotros nos chocamos, los delincuentes. ¿Y entonces? La policía tiroteó unos tigres y nos trajan. La gente le dice que ustedes tienen la zona del garecho cuando se atran. No, nosotros no. Que lleguen los creyentes. Que lleguen los creyentes. ¿En qué se desplazaban ustedes? Una motocicleta. Pero se dice que chocaron porque eran perseguidos por la policía. No, ellos tirotearon unos jóvenes y los jóvenes nos chocan a nosotros. ¿Cuáles jóvenes? Los que están en el hospital. ¿No se conocen ustedes cuatro? No. 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 ¿Cuál es tu nombre? Julio.